Yo orgullosamente, ahí me va a salir el argentino, tengo que decir que no tengo nada regado, profesora Clenis. Todo acomodadito. Acuidado. Y todo acomodadito con la etiqueta porque cuando el año pasado yo les decía a ustedes que ordenen, lo decía por mí también, porque a mí también me regañaba porque yo tenía todo regado. Pero este enero fue un poquito aburridito en cuanto a orden porque como me la pasé todo el año pasado acomodando en cajita y poniendo en la etiqueta, este año estaba, como ustedes también deben tener su taller, todo ordenadito, guardadito y acomodado, ¿verdad? Sonia, tú sabes, mira, yo antes, vamos a buscar bolsa negra, no, amigas, bolsa extraparente para saber lo que está adentro, le ponemos el nombre, los retazos que son, para qué son, para que a la hora de buscar ahorremos tiempo y trabajemos con más orden. Exacto. Muy bien, profesora, última parte, me encanta su programa, Bolón. Bueno, amigas, Bolón, lo que les decía, no vamos a seguir bordando, lo verdad es que ya se usamos. Es lo mismo, terminamos una columna, la primera columna, terminamos la segunda y terminamos la tercera. Bien. Cuando ya nosotros hacemos esos tres pasos, tenemos esto, amigas. Ustedes recuerdan que yo les dije que había que cerrar, ¿verdad? Yo no lo cerré para la comodidad de ustedes. Cuando lo vamos a bordar, sí debemos cerrarlo. Fíjense ustedes, aquí yo combiné, vieron que estoy trabajando con las telas que me quedan. Muy bien. No tenía de ahí, pero tenía rosado, y el rosado también me combinaba con el color de estampado que tenía. Entonces ya tengo todos los cuatro colores de tela bordados. Miren cómo me quedó por este lado, bello. Me gustó esta combinación, ¿vieron? Me gustó esta combinación, aquí tenemos el punto de tiga. En este caso, como les dije, mira, no tenía de ahí, pero me seguían quedando dos retazos estampados, y lo combiné con bello. A la hora de que ustedes ya tienen esto totalmente listo, aquí sí juega el hilo de tapicería con la aguja grande, amigas. Entonces, como este es un fin redondo, cualquiera de los dos lados, vamos a agarrar nuestra aguja de tapicería, nuestra aguja gruesa con hilo de tapicería, y vamos a cerrar de manera envolvente o vaciar como ustedes saben vaciar. Aquí no hay que, aquí no hay una costura específica. Lo importante es que sea hilo de tapicería y la aguja gruesa, porque por supuesto en la aguja delgada no nos entra el hilo de tapicería. Y vamos a estar más cómoda con esta aguja delgada, gruesa. Amigas, una cuestión que quiero decir, estos son cojines que llevan menos de medio kilo de relleno. Entonces yo les sugiero que compren relleno del huevo y si no comprense una almohada. Le sacan el relleno y yo quiero echar hasta para dos cojines redondos. Yo sé que los cojines cuadrados son más grandes, llevan más relleno, pero estos cojines redondos, si tú los ves, realmente llevan muy poquitos. No se ven he hecho tan humo, suavecitos. Suavecitos, no necesitan ponerlos tan gruesos. Entonces fíjense, aquí ya yo tengo la primera parte, el fondo, y voy a... Me voy por acá adentro, porque esto es hilo de tapicería y podemos halar con confianza, que no nos va a quedar en la mano. Y hacemos un remate, por supuesto, amigas, lo que siempre yo les digo, vamos a tener... Y dije, claro que eso ya no se dio cuenta. En aquel cojín rosado puse una flor bella que me gustaba, que la usé bastante. ¿En este? ¿Estás viendo la flor que es? ¡Claro! Los guantes que estaban alrededor, pero van a estar aquí. Ah, ok. Y esta flor me la vayaste tú, entonces yo quise ponerla allí porque deja, la tapé el... En remate que siempre buscamos la forma de taparlo con algo. Sabe que la flor es una que traje, ¿no? O sea, regresa, la vamos a volver a armar porque me estaba acertando, me quedaron muchos restazos. Pero van a durar, pero estamos haciendo los juegos de baño con flores. ¿Cómo se llama? Para estas cosas se ven muy, muy, muy bonito. Así es. Bueno, amigas, fíjense ustedes, ustedes terminan este lado, cualquiera de ellos, las que saben hacer flores, lazos, como ustedes quieran. Yo como lo sé mucho, fíjate tú, en el que estamos haciendo hoy, ahí le puse esta que tú me habías regalado. Exacto. Y en el baile del proyecto de hoy, le puse el lazo de pura cintica. Sí, ya lo vi. Y en el baile del color, le puse el lazo de pura cintica. Entonces, fíjense ustedes, cuando ya tengo, ahí vieron, me puse unas cintas. Voy a hacer lo mismo de este lado, amigas. Al hacer lo mismo de este lado, ya vamos a rellenar y nos queda el proyecto totalmente terminado. Vamos a agarrarnos una de acá, vamos a agarrarnos una de acá, vamos a agarrar esta pinta fucsia, que es del juego de baile. ¡Ay, qué bien! Para que las joyas, para que ellas puedan ver lo que... Esto está bien, muy bonita. Este es un tamaño bien, bien adecuado para los cojines. Fíjense ustedes, amigas. Este tipo de florecitas, dice la profesora Gaby, que también las vamos a poner. Son adecuadas para los cojines. Hacen dos iguales y una para cada uno de ellos, de los costados. Fíjense ustedes, amigas, yo estoy haciendo este cojín muy a propósito de este color, porque la persona que me encargó este cojín caramelo, quería que le hiciera la combinación. Por supuesto, amigas, ya ustedes saben que yo acá no le puse el relleno, pero que ustedes sí le van a poner el relleno para que le quede como el que está terminado. Me permite, Sonia, ya vieron, amigas. La persona quiere que le haga varios cojines, Sonia, pero quiere que le siga jugando con estas telas. Entonces yo voy a ir consiguiendo los colores que les sean apropiados para el fuego, el crema. Por supuesto. Amigas, en un próximo programa yo me comprometo con ustedes a trabajar con el cojín caramelo. Como yo les dije, cada uno de los proyectos tiene una técnica y tiene un paso diferente para elaborar. Hay cojines redondos, cuadrados, caramelo, hay otros modelos de corazón. Hay unos proyectos bien bonitos que vienen para este año, sé que les va a gustar. Las amigas de Maracaibo que me están esperando, vayan preparándose, amigas, que vamos a estar... Y bien pronto, ¿verdad, Sonia? Sí, bien pronto. Vayan preparándose que vamos a estar con ustedes. Aprovecho de mandarle un saludo a la señora Malena, que sé que nos está viendo, no se pierde el programa. Y es amante de los cojines... ¿Quién? De los cojines de rapeado, la señora Malena y su tía. Ah, ok. Entonces, de Maracaibo. De Maracaibo. Siempre nos están esperando, igual muchas personas de allá que nos están esperando. Quiero aprovechar también para decirles a las amigas de La Victoria que este sábado vamos a estar con ellas, con los cojines de rapeados. Quiero recordarle a todas las amigas, que son amigas de la muñequería, que igualmente los cursos de muñequería ya nosotros arrancamos con todo nuestro trabajo. Tanto rapeado como muñequería. Lo que tienen es que comunicarse con nosotros y preparamos los proyectos. Así es. Entonces, a las amigas de acá de Valencia nos llaman y les decimos la fecha que vamos a estar acá, que de dónde la tenemos. Muy bien. Bueno, las fechas de todo el tiempo están totalmente listas, pues no vengan a decir las organizadoras fantasma de que me robó la fecha y que no sé qué. Ya todas las fechas de las ferias serias están puestas, ya están todas listas. Así que, bueno, chequeé la persona que va a hacer una feria a último momento, que nos vaya a decir que después hay que que me quito la fecha y no sé qué. Ya está, megas con Manuel Arte, con Manuel Arte, joven con Manuel Arte. La feria de la profesora Clarisa Silva, la feria de la profesora de Caracas, Raquel Dibatista, ya está listo y ya está la de nosotros también. Ya todo, todo, como corresponde, está listo y ya está listo y ya está las ferias de las personas conocidas y reconocidas. La feria de la profesora de Caracas, Raquel Dibatista, ya está listo y 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 ya está listo. Espero, amigas, que les haya gustado el proyecto del día de hoy, que lo hagan, que lo disfruten y muy contentas de estar otra vez acá con ustedes este nuevo año que comienza con mucho, mucho éxito. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.